¿Cómo estás, Genaro? Buenas tardes. Contento de escucharte, querida Bianca, a ti, y con un saludo muy fuerte también a toda la audiencia de La Octava. Pues muy pendiente de todo lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos, Bianca. Evidentemente fue un fin de semana muy movido, con incluso una muy desagradable sorpresa con este atentado fallido en contra del expresidente Donald Trump. Y qué bueno que haya sido fallido. Evidentemente hay que rechazar la violencia en cualquiera de sus formas, como hizo, por cierto, bien la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente López Obrador, que fue uno de los primeros mandatarios en reaccionar a este tema. Pero me gustaría empezar primero, Bianca, hablando un poco sobre la Convención Republicana. ¿Qué es la Convención Republicana? Un poco para explicarle a la gente qué es lo que está pasando a lo largo de esta semana desde hoy y hasta el próximo viernes, que están reunidos todos los republicanos allá en Milwaukee. Y básicamente lo que están haciendo es una gran fiesta. Las convenciones nacionales, tanto del Partido Republicano como el Partido Demócrata, son en primer lugar una enorme fiesta, muy producida incluso con, digamos, productores y productoras del estilo de Hollywood o de los Grammys. Son una gran fiesta en donde hay conciertos, en donde escuchas discursos, en donde básicamente a lo que van es a sanar heridas, a unir a sus partidos, a dejar el proceso muy divisorio de escoger quién es la persona candidata para la presidencia y decir, bueno, ya vamos con unidad con esta persona que escogimos. Y en este caso, evidentemente, es con Donald Trump. Es, por lo tanto, la convención de esta semana, la fiesta de Donald Trump. Y una fiesta, Bianca, a la que llega el mandatario, después de este fallido atentado en su contra, pues muy, muy fortalecido, un hombre que salvó la vida y que no nada más salvó la vida, sino que además llega a esta fiesta suya con básicamente muy buenos números adentro de sus propios correligionarios. Escuchaba ayer los discursos en esta convención, los discursos inaugurales, y básicamente, pues, va todos aplaudiendo a Trump, todos de cierta manera hablando de las cualidades que tiene el presidente 45. En la historia de Estados Unidos, Trump fue el presidente número 45 y también llamando y esperando que también se convierta en el número 47, porque ahorita Biden es el número 46. Entonces, Trump sería el 45 y el 47 si es que gana la presidencia. En esta convención, Bianca, lo que han destacado prácticamente las figuras políticas que han hablado, que son básicamente liderazgos locales de cada uno de los 50 estados y de los territorios americanos, en los llamados territorios estadounidenses, van y escogen de cada estado a una persona que sea la vocera, digamos, del estado para hablar sobre las cualidades de su propio estado, de quién es esa persona, si es que está buscando algún cargo al Senado, a la Cámara de Representantes o a la gubernatura, y por supuesto, algunas bonitas palabras para el candidato Trump. Y así han sido. Y fíjate que lo que he escuchado, lo que más me ha llamado la atención es el intento que está haciendo el Partido Republicano por tratar de atraer a los votos que le hicieron la victoria a Joe Biden en el 2020, específicamente a tres sectores. Un sector que le importa mucho a los republicanos para esta elección son los afroamericanos. Trump ha tratado de cortejar el voto de los afroamericanos, prometiendo que no es un racista, prometiendo que incluso él ha apoyado a los afroamericanos como nunca nadie, en esa narrativa siempre grandilocuente y magnífica que tiene Trump, y con esta idea de que él ha sido el mejor presidente de la historia, pues también dice que ha sido el presidente que más ha hecho por los afroamericanos, cosa que con una revisión de los hechos, pues no cuadra. Evidentemente Trump no ha sido ni su partido, el partido de los afroamericanos, pero están cortejándolo de una manera muy fuerte, y ayer en el discurso, uno de los discursos inaugurales de la convención, una modelo afroamericana, madre de dos niños infantes, básicamente dio un discurso diciéndole a los delegados, a las delegadas, que ella antes era demócrata y que pensaba que Trump era un racista y que se puso a investigar y que su padre le dijo que no, y básicamente dirigió un discurso de por qué Trump no era un racista y por qué los afroamericanos tendrían que apoyarlo. Ese es un sector que tradicionalmente vota por los demócratas, pero que los republicanos se están tratando de atraer. El otro, las latinas, los latinos. Ayer también en la convención una mujer latina tomó la palabra y básicamente dijo, yo en el 2020 voté por Joe Biden, inmediatamente se escuchó un fuerte abucheo por parte del auditorio, pero después me arrepentí porque Joe Biden no hizo nada por los latinos y demás. Dentro de la narrativa republicana está la idea de creer que pueden crecer en el voto con los latinos también. Los latinos son el grupo demográfico que está creciendo de una manera más rápida en Estados Unidos. Muy pronto serán incluso la primera minoría. Son ya la primera minoría desde el 2010, de hecho, cuando superaron a los afroamericanos y más bien están hacia el 2045 más o menos, podrían ser el primer grupo racial en Estados Unidos, incluso por encima de las personas blancas. Entonces, tanto los demócratas como los republicanos están enfocando muchísima de su atención en atraer el voto de las personas hispanas y los republicanos lo están haciendo básicamente en esta convención. Y el otro grupo que les importa muchísimo porque también fue el grupo que junto con los latinos y con los afroamericanos le dio el triunfo a Biden en el 2020 y que Trump no quiere dejar atrás. Son las mujeres. Por eso fueron dos mujeres las que hablaron. Discursos dirigidos a las mujeres, irónicamente, a las mujeres que no creen en el derecho a decidir o que no piensan que el derecho al aborto sea un derecho importante. Y tal vez no irá únicamente, pero sí hay un grupo de mujeres que así lo ven. Y Trump y los republicanos están básicamente atendiendo a ese sector. El aborto, como sabes, Bianca, ha sido un tema divisor en la política de Estados Unidos y en esta ocasión lo es más porque se está buscando una enmienda a nivel federal para prohibir el derecho a acceder a un aborto en los 50 estados. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos el año pasado decidió que la decisión de Roe versus Wade, que es la que permitió o liberalizó el aborto en 1973 en Estados Unidos. Desde entonces, pues dio marcha atrás y empezó toda una serie de retrocesos en ese derecho. Un tema al que Trump no le ha querido entrar fuertemente, pero que sus republicanos, los republicanos siempre se han manifestado en contra de este. Y básicamente por eso Trump ayer también hizo el anuncio que se esperaba hasta más adelante, pero lo adelantó de quién será su compañero de fórmula, este senador joven, milenial de Ohio, la persona más joven escogida para la vicepresidencia de Estados Unidos, tiene 39 años, es un hombre, como te decía, de Ohio, que tiene un libro que se hizo muy célebre en el 2016, un libro que se llama Hillville Elegy, que también hay una película, por cierto, en Netflix, y que habla un poco sobre el Estados Unidos rural en donde Trump estaba teniendo mucho eco con sobre todo las clases medias en el 2016, y explica un poco el éxito de Trump, un hombre que sí irónicamente se manifestaba muy en contra de Trump, decía que él era uno de los que nunca iba a apoyar a Trump, y mira, acaba siendo su compañero de fórmula. Esta semana es la fiesta de Trump, Trump hablará ya oficialmente como el candidato republicano el jueves, se espera que su discurso esté muy enfocado en contra la inmigración ilegal, Bianca, la plataforma, el partido, que es el otro punto que hacen en esta convención, es aprobar que es los puntos que van a defender en campaña todos los candidatos del partido republicano y las candidatas, y dentro de la plataforma republicana, fíjate, me quedo con el punto número uno, y lo podemos platicar a más detalle si te parece el próximo jueves, pero el punto número uno que nos debería de preocupar fuertemente aquí en México es que está dirigido a tener la mayor, a detener lo que ellos llaman como la invasión de migrantes, y con ello están proponiendo la mayor deportación de personas sin documentos en la historia de Estados Unidos. Así está la plataforma del partido republicano, que dice básicamente en su punto número uno y número dos, sellar la frontera, detener la invasión de migrantes, y en el punto número dos, instrumentar la mayor deportación, la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Muchísimo que platicar, como siempre te agradecemos, querido Genaro Lozano, nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Por supuesto que sí, un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo igualmente, gracias.